Hablando de mujeres y hombres, ayer fue la final de la Kings y de la Queen's League y hubo una movida, bueno no hubo una movida bastante grande, pero sí que hubo mucha gente señalando un gesto bastante feo, ¿vale? por parte del público que estaba en el estadio y es que cuando acabó, digamos, la final de la Queen's League y empezó la de la Queen's League la gente se empezó a ir, o sea, se vació la mitad del estadio literalmente en plan de no me interesa esta mierda, me voy a ver, tengo que decir una cosa, ¿vale? me parece un movimiento un poco inteligente teniendo en cuenta de que solo tienes que ver los números cuando se emite la Queen's League tiene menos viewers, hay menos repercusión tienes que entender que si vas a hacer un evento en un estadio tienes que poner el evento de que, si tienes dos, pones al que menos gente lo vea al principio y al que más gente lo vea al final, así funcionan los eventos tienes que hacer que la gente se quede hasta el final y pones lo que más espera la gente al final del evento poner la Queen's League antes de la Queen's League es un movimiento muy tonto, en mi opinión porque va a pasar esto pero yo creo que les daba un poco igual y yo creo que enfocaron más bien para que la final de la Queen's League fuese en un momento prime del horario, ¿sabes? y que hubiese toda la gente posible y luego suicidaron a la Queen's League en una esquina sé que la Queen's League yo creo que fue un poco la calentada que tuvieron como de vamos a ser diversos guaperas y feministas y es como ya la dirán, ay no, estamos perdiendo dinero hasta por el culo porque a nadie le interesa esto, ay Dios mío no les va mal, no les va mal no creo que pierdan dinero, la verdad pero sí que es verdad que tiene muchísima menos repercusión que la Queen's League ¿sabes? pero igualmente sigue sin menos bueno, sí, no está mal, no está mal entonces, vale, vale no está mal, me retracto me retracto es decir, le va bien pero en general repercusión menos porque las presidentas la mayoría son menos conocidas que otra gente hay menos nivel futbolístico, son muchas cosas lleva menos temporadas también, hay menos rol detrás son muchas cosas que hacen que la gente lo vea también hay tíos que dicen mujer, yo no ver mujer jugar fútbol yo solo ver hombre, uga uga ya está también yo estoy viendo un trocito eso es un poco de tonto yo estoy viendo un trocito de la final pero pasa, pero pasa estoy viendo un trocito de la final de la Queen's por curiosidad y tal y la verdad es que me sorprendió que fuera la final no había, no hay mucho nivel desde mi... no, pero a ver, sigue siendo el mismo nivel de todos los partidos solo que la final es los equipos que han entrado en el playoff y no sé qué pollas claro, pero yo no había visto ningún partido hasta ese momento entonces la final de algo así tan importante porque realmente muevo unos números de locos lo que es la King's League y tal y me pareció bastante no me parecieron especialmente buenos o sea he visto gente jugar mejor en el parque detrás de mi casa a ver, yo repito yo lo he comentado antes esto es show si quieres nivel futbolístico te vas a la liga oficial joder, pero claro, claro tú lo que quieres ver es como literalmente el partido va a 2-0 y de repente sacan una carta tiran penalti luego gol doble y luego no sé qué función más y acabaron ganando 4-2 el equipo que iba perdiendo todo el partido es lo que tiene lo que diferencia a la King's League y a la Queen's League del fútbol normal Rodrik, ¿cuándo dejas? ¿cuándo te conviertes en un streamer tipo Juan? ¿por qué no das el paso si te vuelves un streamer de ese rollo? ¿por qué insistes en ser un otaku raro? ¿pero qué es ser un streamer tipo Juan? no lo sé no lo sé por eso te pregunto tú eres el que lo ve 24-7 ¿tú sabrás lo que es un streamer tipo Juan? en directo no estoy poniendo viéndolo mucho aunque a veces me pongo a ver el Reddit no, pero yo estoy de acuerdo con Rodrik o sea, si quieres ver fútbol de calidad entre muchas comillas por decirlo así que quieres ver un buen nivel futbolístico que quieres ver tal pues te vas a la liga profesional de fútbol femenino cabrón pero yo que sé un mínimo un mínimo que yo he visto pibas jugar bien al fútbol pero es que había algún ahí que no sabía controlar la pelota no me jodas pero son yo creo yo he visto alguna jornada y no me parece que sean malas pero es que son amateurs tío o sea, son gente que se apunta en internet y sacan de ahí a la mejor gente y las buenas están jugando en ligas profesionales es nivel amateur si está jugando un conocido nuestro que es TikToker en la crisis lo que tiene que hacer es que los putis pojones tan bajo es el nivel de la King League en general o sea sí, es que no busca ser buenísimo no busca ser un no busca ser buenísimo busca ser entretenido y lo consiga a la perfección ahí están los números y yo de hecho antes del sensible me puse mientras hacía cosas me puse un par de jornadas aquí en la segunda pantalla y sí que es verdad que no es un contenido que vería de forma reiterativa pero me parece muy entretenido y entiendo completamente el porqué la gente lo ve o sea, es mil veces más entretenido que un partido de fútbol normal se hace muy ameno, tío o sea porque son pequeños los partidos te pasas volando y no te das cuenta puede cambiar en cualquier momento en cualquier momento, tío o sea, pueden ganar 3-0, tío y en los últimos 5 minutos de partido puedes remontar el otro entonces, nunca sabes cuándo va a ganar tú en el fútbol si va ganando 4-0 el otro equipo es prácticamente imposible que remonten en los últimos 5 minutos ¿qué preferís? ¿un culo así como como que al tacto que al tacto esté más duro? o sea, como que que esté más fornido más ejercitado que esté como más duro al tocarlo o que sea blandito que sea como pura extremo, no los dos extremos como pura gomita ¿sabes? en plan el segundo 100% segundo, o sea bien blandito así como si tocaras ¿no? eso a mí me dejó traumado el culo de Ghislaine de Mushoku era una puta piedra pero es que es un caso muy exagerado eso no lo puede tener Ghislaine es como si fuera una especie de culturista ultra mega hormonado eso eso no te va a ocurrir con una persona en la vida real ni con un hombre ni con mucho menos una mujer que no pueden llegar a proteger de grasa tan bajo sin utilizar sustancias dopantes ¿pero tú no crees que Salva tenga el culo parecido? no, no lo tiene no lo tiene así a mí me gusta un culo consistente no me gusta que sea puro aire ¿sabes lo que te digo? claro claro no, no a ver si un culo vacío al final al final que esté extremadamente duro es prácticamente imposible o sea al extremo ¿cómo que aire? yo he tocado algún culo que dices tú aquí no hay nada no existe no existe la definición que le dio es el culo vacío sí, sí, sí yo he tocado algún culo vacío y es que no no se disfruta es una técnica del anime de Keijo tío es una cosa yo quiero que tenga algo de consistencia que no duro pero sí consistente yo tío yo tengo muchas ganas de pizza a ver si cogemos una pizza el fin de semana tío de una yo tengo las cenas libres de los findes o sea que de una yo voy a llevar todas mis drogas para poder comer mal así que bueno vamos de fiesta y se le trae drogas god cabrón yo sin poder beber de hecho claro porque con la droga claro no pero estoy preocupado porque tengo que tomar ibuprofeno vale y el ibuprofeno seguramente me siente como una pata en el culo justo hasta antes de irme para allí entonces igual voy medio medio drogado ¿sabes? medio borracho por la vida yo reitero dark grey mira mira cuánto te cuesta un vuelo hasta madrid y luego te pillas una ave a valencia y te quedas en mi casa y mate y yo te culeamos y hacemos puñitos contigo a ver ese plano tiene bastante frío mmm yo el 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 hox y yo ya nos hemos pillado hotel para él y para mí así que en valencia claro a tocho y lo habéis conseguido un precio decente o sí nos cuesta nos cuesta 150 y pico dos noches muy bien bueno bueno bastante bien y duermes con él que te encantaría tocar que no quiere venir lo que pasa es que lo que pasa es que el sábado lo queremos colar en el hotel el sábado ah bueno una mala yo reitero el Darker se puede caer en mi casa muchas gracias Rodic pero lo veo bastante condena es que Darker no puede ser que estemos si no Rodic si no Rodic súbete que a final de agosto queremos subir a Galicia vale vale pues me subo me subo de una si quiero si quiero hasta la polla estar en mi casa nada paga el extensible paga el extensible me estoy volviendo pro con saber Rodic ¿qué? hey solo la puedo usar yo me enfado da igual porque mi main es Ushihwakamaru Ushihwaka que asco de la puta Ushihwaka pero esperad no sabéis buenos es que tío no se acabe esto del Fateway estoy aquí haciendo unas movidas tío y yo aquí media hora tío vamos a aumentar no sabéis buenos vamos a aumentar el ritmo del podcast porque luego vais a empezar a jugar me voy a poner triste y no voy a poder porque se me cae el directo pero ¿por qué? ¿cómo te vas a poner triste? pero que yo también quiero jugar pero no puedo si abro un juego me explota el PC Trolli 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 escúchame escúchame quítate la ropa confía en mí ¿te imaginas? drogas el Trolli y me embordas es trucazo y es trucazo y yo le pillo el culo se la meto y le digo trucazo trucazo buah que orgía nos vamos a montar cuando venga esta gente venga Rodic pero me estoy volviendo una puta bestia con Saber si si no si he tenido que recurrir a mi main porque me estás papeando a ver están jugando Darkrai y Rodic pero si empiezan ahora van a jugar todo el mundo y me quedo yo en una esquina pues yo estoy echando una partida al Fortnite yo estoy jugando al Fatego oye Darkrai oye Darkrai respeta eh gente voy a poner una una meta de 3000 euros a ver si me pagan el PC buah 3000 euros pero que te quieras comprar psicópatas si con 1500 te pones un avión literalmente 3000 euros es el otro mi PC en Black Friday me costó creo que fueron 1700 y tengo un Ryzen 9 5800X tengo 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 ¿cuánto te están pagando por el Xenoblade y no te lo quieres comprar porque cuesta 60 euros? hermano hermano es que tú te crees que yo voy a pagar 60 euros por un juego de la Wii por un juego de la Wii ya ya pero bueno y SuperMid ¿es malo o qué? a mí no me gustó pero lo pasé eh pero algún día jugaré el 2 por las waifus como día te pasen la PC tengo 2 teras de SSD 2 teras tengo si no está bien yo también tengo eso sí tengo 2 teras es más que suficiente siempre tengo el disco duro a la mitad ¡Gracias!